Si yo te preguntara que deseas en mi camino No adivino tu empeño por romper mi soledad Tengo un claro deseo y no encuentro refugio en tu silencio Tú despiertas mis dudas y me insistes en callar Si yo te adivinara lo que pasara mañana No tendríamos descanso buscando respuestas del ayer Reteniendo el anhelo fugaz de vivir aparentando Que el futuro preocupa y no hay remedio ni hay que hacer Tienes razón a preguntar esta vez Tal vez si contestarás lo lamentarías después Tienes razón no es momento de saber Solo hay que esperar que suceda esta vez Si yo te respondiera que se aprenden dos amores Si es pasión o destino me anda repartiendo un corazón Si deseas conocerlo camina mirando hacia adelante Si no encuentras respuesta no te extrañes del dolor Tienes razón no es momento de saber Tal vez si contestarás lo lamentarías después Tienes razón no es momento de saber Solo hay que esperar que suceda esta vez Solo hay que esperar que suceda esta vez Solo hay que esperar que suceda esta vez